Preocupación existe entre las y los vecinos del sector La Chimba debido al nulo avance respecto al cierre perimetral y la instalación de guardias para el ex vertedero municipal. Recinto que cumplirá dos años tras su cierre y que continúa sin medidas de fondo como es la presentación de un plan concreto de remediación. Recordemos que el día 2 de mayo la Corte Suprema emitió un fallo donde se le ordena al municipio de Antofagasta presentar ante la autoridad sanitaria un plan de cierre del ex vertedero La Chimba. Y 30 días para construir un cierre perimetral en torno al emplazamiento del recinto además de disponer en el lugar vigilantes o guardias. Plazo para presentar un plan de cierre que de acuerdo al indicado por el abogado que representa a las familias del condominio Desierto Florido se cumpliría este viernes 19 de mayo. A pocos días de esta fecha según el profesional no han recibido ninguna información respecto al trabajo que debe realizar el municipio. Hasta el momento yo no he tenido ningún contacto con el municipio. Nada, por lo tanto para mí también es una incertidumbre si van a cumplir o no el plazo que ya se les viene encima. Yo el día jueves en caso de que a esa fecha no esté en la causa el documento que se solicita, es decir el ingreso del plan de remediación, yo estaría pidiendo originalmente ese día una multa hacia el alcalde. Orden del máximo tribunal que en caso de no acatar se podría derivar en distintas sanciones hacia el municipio y su jefe comunal el alcalde Jonathan Velásquez. El auto acordado parte desde sanciones bien bajas que podría ser incluso una amonestación, multa e incluso suspensión en el cargo de la autoridad a cargo, en este caso del alcalde. Suspensión en el ejercicio del cargo público. Ahora bien, si la situación eventualmente se prolongase por mucho tiempo y la autoridad fuera contumaz en su conducta, se estudiaría la posibilidad de un desacato. En este sentido, de acuerdo al profesional y vecinos del sector, por el momento no se vislumbra algún tipo de trabajo que indique que se está avanzando en aspectos como el cierre perimetral del recinto. Según la información que yo tengo, los actos administrativos todavía no se ha avanzado en torno al plazo, que también no es un plazo muy extenso que le queda a la municipalidad como para tener listo este cierre. Y según lo que me informan los vecinos, no se ve ningún trabajo, no se ve nada que uno pudiera prever que en el plazo que hay pueda generarse, pueda estar cerrado el vertedero, como lo ordenó la Corte. Visión que es compartida por la concejala de la comuna y vecina del sector, Karina Guzmán, quien expresó preocupación por la falta de información entregada por la administración del alcalde Velázquez en este punto. Con bastante preocupación por el estado del cierre perimetral del ex vertedero, en un consejo anterior consultamos qué había pasado porque nosotros ya aprobamos ese contrato. Una vez que se firmara ese decreto, en cinco días comenzaba la obra, a la fecha no hemos tenido información. Voy a reiterar un oficio consultando en qué está, sobre todo el estado del cierre perimetral del ex basural, el estado de los guardias. Además por este corte que está también, este fallo de la Corte Suprema, que puede traer aparejado varias consecuencias, tanto pecuniales para la municipalidad, como un tema de desacato, si es que el alcalde no da cumplimiento. Sobre esta temática también se refirió el concejal Luis Aguilera. El Consejo Comunal ya hace varias semanas aprobó un contrato para el cierre perimetral y aún esta obra no se ha entregado, cierto, al contribuyente que va a llevar a cabo esta misma. Por otro lado, respecto a la contratación de guardias, está en control de legalidad y respecto del proceso solicitatorio para la remediación del ex vertedero, se hizo una mesa de trabajo entre la municipalidad y el gobierno regional y entiendo que también participa la SREMI Salud y prontamente van a hacer una reunión. Cabe destacar que estas son medidas que ha tomado tardíamente el alcalde, ya que lleva aproximadamente dos años en el cargo y por mucho tiempo, por más de un año y medio, estuvo con absolutamente ninguna acción el vertedero, produciéndose externalidades negativas como las quemas, los incendios, muertes dentro y fuera del vertedero. De este modo, en concreto, la Casa Consistorial debería presentar un plan de cierre del ex vertedero La Chimba, cuyo plazo se cumpliría este viernes. Mientras que las medidas de cierre del recinto e instalación de guardias debiesen estar ejecutadas durante la segunda semana de junio. Órdenes que en caso de no cumplirse podrían derivar en multas a la Casa Consistorial e incluso en la detención del alcalde Velázquez y la intervención del Ministerio Público.